Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Hoy es 7 de mayo del 2022 y vamos a hablar sobre Bitcoin, que la vemos en una zona interesante. Antes de empezar, como siempre, recomendaros que visitéis esta página web de vadegangas.com donde veréis muchísimas ofertas interesantes. También os podéis unir a su moneda de Telegram y abajo en descripciones os dejaré los enlaces. Yo personalmente, he estado echándole un vistazo a la página y me llama la atención este dispositivo de botellas para sacar el agua mineral de las botellas de 5 litros y de 8 litros de agua mineral. Está a un precio de 5,83 y la verdad que me parece interesante. Estoy pensando en comprármelo para mí. En el caso de hacerlo, ya lo comentaré en próximos vídeos, si funciona bien, si no funciona bien, etc. Una vez dicho esto, vamos a pasar a ver Bitcoin. Si veis nuestro anterior análisis de Bitcoin en este canal, ya veréis que veníamos comentando que se está moviendo este valor por una zona de canal alcista que tenemos marcado en verde con una ligera tendencia alcista. Y como veis, si hacemos zoom en el gráfico, podéis ver como ya está muy cerca de este primer soporte que pasa por los 34.500 dólares. Veremos si es capaz de aguantar dicho soporte. En el caso de perder los 34.500 dólares, se podría meter en esta franja que tenemos marcada en amarillo. Es una especie de triángulo que nos lleva desde los 34.500 dólares a la zona de 28.800 dólares. Nosotros consideramos que toda esta zona triangular sería su zona de soporte. Ya que de perder los 28.800 dólares, podríamos ver caídas más pronunciadas en este valor. Ya que su siguiente zona de soporte la veríamos en la zona de 20.000 dólares. También comentar, como la media móvil 200 que unía siendo alcista, ahora ya empieza a tener clara tendencia bajista. Y esto le sirve como resistencia al valor. También ya hemos marcado esta tendencia bajista en rojo y sería bueno que acabase también superándolo. Como decimos, la vemos en una zona interesante. Ya que tiene muy cerca el soporte de los 34.500 dólares. Veremos finalmente que acaba haciendo este valor. Mejor dicho, este activo. Y como decimos, perder 28.800 dólares sería bastante negativo. Espero que les haya gustado este vídeo sobre Bitcoin. Un vídeo cortito. No sé si invertís en criptomonedas. En el caso de que invirtáis en criptomonedas, podéis dejar vuestros comentarios de este vídeo. Y podéis poner en qué criptomonedas invertís. Nosotros desde ActivoBolsa, de momento, no invertimos en el mundo de la criptomoneda. Es un mundo muy especulativo. Y en el que hay que tener muchísimo cuidado. Nosotros, el tema de las criptomonedas, no acabamos de verlo claro. La verdad que la tecnología blockchain, sí que nos llama la atención. Es una tecnología que tiene muchísimas aplicaciones. Pero el tema de las criptomonedas, es un tema que no lo acabamos de ver claro. Nosotros consideramos que para que las criptomonedas puedan funcionar bien, debería ser una media de pago bastante común entre la gente en general. Mientras eso no se consiga, va a ser difícil que estos activos acaben subiendo con fuerza. De hecho, uno de los pocos activos de criptomonedas que se usan para hacer transacciones, puede ser Bitcoin y Ethereum. El resto de criptomonedas no suelen usarse para hacer transacciones. También comentar que ha habido muchísimas criptomonedas que en estos últimos años han ido apareciendo. Han tenido subidas muy fuertes, pero finalmente han acabado valiendo cero. Es decir, que si no le han puesto su correspondiente stop, en esa inversión, los inversores han podido perder todo su capital invertido en dichas criptomonedas. Así que mucha precaución. Bueno, como siempre, muchas gracias por su atención y hasta un próximo vídeo.